Son las 7 de la mañana y 15 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales de Noticias La Lupa Araucana. Estamos conociendo la opinión de los diferentes congresistas araucanos sobre el tema de la visita de los ministros al Departamento de Arauca. Ya conocimos la del senador José Vicente Carreño, ya conocimos la de Karen Manrique, representante de la Cámara, y ahora tenemos en nuestra línea al representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Germán Roswanis. Representante, buenos días y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo analizan ustedes como representante de los araucanos ante el Gobierno Nacional sobre estas visitas que estarán hoy aquí en Arauca, tanto el ministro de la Defensa y el ministro de Minas? Empecemos con lo de la ministra de Minas, representante. ¿Qué se le va a solicitar a la ministra de Minas? Carlos, buenos días, buenos días para todos los amigos, sus seguidores en estas páginas, en esta postigiosa casa periodística. Mire, debo decirles, pues yo ya me encuentro aquí en Tame, también esperando pues la visita de los ministros, que estarán aquí en el municipio de Tame y posteriormente estaremos en la ciudad de Arauca. Debo decirles que, bueno, la ministra de Minas y a todos los ministros vienen, es con una agenda ya definida, tienen espacios de participación apenas de a tres minutos de lo que estuve mirando, vienen con un propósito de iniciar el proceso de lo que tiene que ver con la reactivación de las labores de las compañías petroleras. Pues aquí es un mensaje que debemos tener claro que trae el gobierno nacional sobre el apoyo a estas compañías petroleras y la reactivación en la actividad laboral, pero realmente yo no creo que aquí se vaya a dar otro escenario para hablar de otros temas que tienen que ver con las preocupaciones que tiene el sector minero energético en el departamento de Arauca. Creo que va a estar muy limitado el asunto, hay que ser muy claro con la gente, estas visitas son visitas relámpagos, viene más como con datos. Pero presiento y veo que de acuerdo a la agenda que se está estableciendo para el día de hoy, tenemos una reunión el próximo, y el jefe de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energías tenemos una reunión con los distribuidores de combustibles del departamento de Arauca, es una reunión que estaremos desarrollando el próximo 26 de abril, Dios mediante, en la ciudad de Bogotá. Representante, muchos de los congresistas que ya hemos entrevistado a esta hora de la mañana han coincidido con el aumento del cupo de combustible para esta zona de frontera? Claro, aquí hay otros problemas también, claro, nosotros necesitamos ese cupo de combustible, pero también nosotros necesitamos es que las medidas de transporte que se está dando en el momento de la distribución de ese combustible en el departamento es lo que está encareciendo también y no se siente, o no sentimos los araucanos que realmente haya ese subsidio, mientras que en otras partes del país a veces el combustible está más barato que en el mismo departamento de Arauca. Necesitamos la entrada de otro operador diferente a Terpel, creo que los araucanos ya es hora que entren a competir otros distribuidores de combustible y eso ya se lo hemos pedido a la ministra de Minas con respecto a ese tema puntual, porque de nada está sirviendo ampliar los cupos de combustible, pero si a los araucanos no están recibiendo verdaderamente ese beneficio por el costo del transporte y el costo de los combustibles por tener un solo, o hay un solo distribuidor de combustible y eso hace que se vuelva una especie de monopolio y sea él el que determine esos precios y desafortunadamente pues los araucanos no estamos sintiendo que nos beneficiemos de ese subsidio que hace el esfuerzo del gobierno nacional. O sea que, representante, usted tocó un punto muy importante, o sea, el alza acá en Arauca es por el alto costo del transporte del combustible hasta el departamento? Carlos, mire, póngale cuidado a esto, el combustible tiene que llegar hasta Arauca y de Arauca distribuirse otra vez para Saravena, Fortúl, Tame. Si tuviéramos una planta de recolección, de almacenamiento en Saravena o en Tame, pues el combustible llegaría al mismo precio que nos llega a los araucanos, pero a la gente de Saravena, de Fortúl, de Tame, le saldría a un precio más económico, se ahorraría el precio de ida. Imagínense que estamos acá y el combustible entra aquí a Tame hasta que se cobra el combustible, el precio para los Tameños, por ejemplo, le cobra para que llegue a Arauca y Arauca vuelva otra vez aquí al municipio de Tame. Y así sucede con todos los municipios, Carlos. Pues lógicamente eso encarece el valor del combustible, el galón de combustible a cada araucano que vaya a recibir esa distribución de ese combustible. O sea, representante, que prácticamente, como se dice, estamos haciendo la vuelta, y me disculpa la expresión al bobo, porque de verdad debería, si las entradas al departamento de Arauca por Norte de Santander es Aravena y del centro del país es Tame, pues debería primero allí y no llegar a Arauca capital y luego regresar el combustible a los diferentes municipios, ¿no? Claro, eso es una de las cosas que estamos ayudando en estos momentos en el ministerio, con los distribuidores del Piedemonte también, que la gente pues está reclamando con todo el sentido de la razón, reclamando esa participación a ellos de que se les mejoren esos aspectos del transporte, eso está encareciendo el combustible. Pues imaginen un tractor de esos, un tractocamión de esos que vaya a Arauca y vuelva, pues cuánto va a cobrar por ese transporte. Y esa carestía no la va a asumir ni Terpel, ni la asume el gobierno, esa carestía se la están imponiendo a cada una de las personas que necesitan del galón de combustible. Pues esas cosas son las que tenemos que empezar a cambiar, Carlos, porque es lógica. El problema es que aquí no se le está poniendo lógica a las cosas, y se le está poniendo solamente un negocio para unos cuantos. Claro, los transportadores de ese combustible están ganando su plata, pero los habitantes, la comunidad que necesita el combustible, está pagando los platos rotos por la desorganización que tenemos en materia de la distribución del combustible. Y lo otro, Carlos, es ese monopolio que tiene Terpel. No, aquí tiene que haber otro operador también de combustible. En Colombia hay muchos, usted pasa por... Y hay muchas partes que tienen distribuidores de combustible. Opera Biosamave, Dimas, bueno, hay una cantidad de operadores, yo no tengo el nombre bien claro de esos operadores, pero en la ciudad se encuentran muchísimos operadores de combustible y compiten con precios. Acá nos toca soportar el precio que se establezca. Hay un monopolio, y ese monopolio hay que combatirlo. La verdad, déjeme decirle, Carlos, que nosotros estamos luchando para que entre otro operador aquí a la región también. Y mire lo más triste, aquí en el departamento de Arauca opera Terpel, Terpel le pone hasta el uniforme a los bomberos, los dueños o propietarios de esas estaciones de servicio no tienen derecho absolutamente a nada, a dejarse en colocar el cartel, a dejarse en uniformar a su gente, pero no pagan el salario, no le ayuda con el pago, ese salario lo tienen que pagar el propietario de las estaciones de servicio. Y esos propietarios de las estaciones de servicio son araucanos, son empresarios de Arauca que tenemos que salir a defender. Representante, pasando a otro tema, el ministro de la Defensa, muchos han solicitado más seguridad, más presencia del Estado en el departamento de Arauca. ¿Cuál es su opinión respecto a la visita del ministro de la Defensa de Arauca? Bueno, nosotros siempre hemos planteado una postura de una atención integral en materia de seguridad para el departamento de Arauca. Las vías están completamente desoladas, la gente se siente aquí, de Arauca, Tame, hacen y deshacen en esa carretera y lo que menos encuentra uno es presencia institucional. Aquí hasta los indígenas, en cualquier momento llegan y salen y atracan y no hay autoridad para ponerle reparo a estos asuntos. Entonces yo creo que los ganaderos tienen la misma percepción, se sienten solos, se sienten abandonados, no hay presencia en la zona rural para atender la institucionalidad que debería tener la seguridad de todos los campesinos de nuestro departamento de Arauca. Entonces, uno lo que invita es a que realmente haya unos planes efectivos en materia de seguridad y ni se diga entonces en las zonas urbanas, ni se diga usted en las zonas urbanas el abandono, el raponeo, el ladronismo, hay falta de autoridad y el ministro de Defensa pues tiene que ajustar una política de seguridad para las zonas como el departamento nuestro que se le brinde, que los ciudadanos sientan la tranquilidad. Pero esta actividad que viene hoy yo siento que es más movida por las compañías petroleras que por la necesidad de atender a los arabucanos con sus problemáticas. Entonces, muy seguramente aquí esa limitación de tiempo, por lo menos nosotros no estamos dentro del orden del día para hacer exposiciones de nada. Esos son unos órdenes del día de a tres minutos, cuatro minutos, lo que pude percibir y ya. Y aquí en Tame, por ejemplo, van a durar escasamente dos horas. Entonces, digamos, usted en dos horas que se puede trabajar. Creo que estos son más actos protocolarios que cualquier otra cosa. Sí, yo creo que el ministro fuera centrado, un ejemplo, la agenda toda en Tame y las personas de Arauca se desplazan hasta allá como cuando se centra en Arauca los demás municipios vienen a la capital del departamento, porque si allí van a estar dos horas, imagínese aquí en Arauca, por lo mínimo estarán dos horas también, representante. Muy seguramente, Carlos. Yo no tengo la agenda todavía de Arauca porque eso es hermético, eso no lo han compartido. Pero es para que usted se dé cuenta, Carlos, que es que uno hace los esfuerzos a veces de traer ministros. En esta oportunidad son las compañías petroleras, siento yo que son las que trajeron a los ministros para acá, pero la disposición de la agenda no la dispone uno. Aquí en días pasados, porque una ministra no fue a visitar el hospital, la ministra no visita el hospital porque ella determinó no ir al hospital y ya. Y aquí si uno quisiera que los ministros, entonces, quien trae a los ministros, uno quisiera que los ministros fueran y revisaran y atendieran las comunidades, pero no, no lo van a hacer y menos en dos horas van a poder hacer o abarcar trabajo de cada uno de ellos de manera disgregada. Entonces, aquí muchas veces uno critica estas visitas porque son visitas protocolarias, no son visitas que vayan a resolver problemáticas de fondo. Y esa es una de las cosas que muy seguramente en los próximos días le haremos el llamado desde el Congreso de la República para cuando se hagan estas visitas, pues aprovechar el tiempo. O sea, uno entiende que las agendas son complejas porque nosotros también vivimos la realidad del país, que hay que atender muchos problemas del país. Pero si se vienen al departamento de Arauca, pues hagan una agenda, haga una agenda que se ajuste a tratar de solucionar los problemas que tenemos los araucanos. Esto no es fácil de lidiar con estos temas, Carlos. Esto no es fácil lidiar con agendas de ministros. Esto no es lo que uno quiera ni lo que uno quisiera. Muchas veces es muy, muy restringida la disponibilidad de estos funcionarios para atender la atención de manera directa a las comunidades. Sin embargo, pues nosotros hemos venido haciendo las gestiones. Como le decía, el 26 vamos a tener una reunión con la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas. Y así sucesivamente empezamos a hacer ese trabajo de manera desgregada y llevando las comitivas a la capital de la República. Representante, por último, ¿cree usted en ese proceso de paz que se está adelantando con la guerrilla del ELN? Claro, yo tengo que decirle algo. Nosotros no estamos ni que lo que crea. Tenemos que apostarle al proceso de paz. Ya está demostrado que esto no es a punto de bala. Mire cómo se está viviendo la situación del Departamento de Arauca desde el año pasado. El año pasado fueron más de 360 personas en registro que aparecen asesinadas. Y hablan nosotros que de su registro son muchas más las personas. Personas que fueron asesinadas y no aparecen en esos reportes oficiales. Entonces yo voy a decirle que esa ola de sangre tiene que parar en el país. Esa ola de sangre en nuestro departamento tiene que parar. Pero también tienen que establecerse unas actividades que hemos venido nosotros criticando. La participación de la sociedad civil para que los araucanos, por ejemplo, pudiera tener una representación en las mesas de diálogo de la sociedad civil, donde la gente pueda saber qué está pasando. Estas mesas de diálogo se convirtieron en algo que están muy a escondidas, muy secretas. Nadie sabe. El comisionado de paz no da la cara, no dice qué está pasando. Aquí la verdad nos deja muy preocupados porque la gente, en la medida en que no se entere qué está pasando, pues empieza a tener desconfianza de estos diálogos. Entonces, nosotros sí le apostamos a los diálogos, pero la verdad sí le hemos replanteado al señor, a través de algunos debates que hemos dado en el Congreso de la República, le estamos diciendo de que la gente necesita enterarse de lo que está pasando, realmente si están avanzando en algo o no, porque no hay cese de hostilidades, las guerras siguen enfrentándose entre ellas mismas, las guerrillas, el ejército sigue también haciendo lo pertinente en el ataque contra las guerrillas. Entonces, uno dice, si están sentados dialogando, entonces, ¿por qué persisten estos ataques entre estos grupos? Pues algo tiene que estar pasando que no esté funcionando bien, y nosotros los araucanos necesitamos de una buena vez que haya un ejercicio importante para el desarrollo de la región. Mire, lo que más nos atrasa a nosotros quizá es la violencia en el departamento de Araújo. Representante, muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana en la agenda informativa y ojalá puedan hablar con los ministros. No, nosotros hablamos con los ministros, lo que necesitamos es que los ministros se sienten a tratar de solucionar algunos temas puntuales que tienen los habitantes de nuestro departamento de Arauca y que ellos, debido a vos, puedan ordenar de manera directa la solución a esos problemas si están al alcance de ellos. Pero, por un lado, pues hay que establecerse, Carlos, que decirle a la comunidad que la reactivación de las actividades de los campos petroleros es algo que es muy valioso para muchos, muchas familias del departamento de Arauca que depende de la actividad de la extracción de este hidrocarburo en el departamento de Arauca. Empresas araucanas, contratistas que están dedicados a prestar sus servicios, labores. Entonces, yo creo que esto es muy buena, una buena noticia, pero tenemos que buscar la forma de garantizarle más atención al departamento de Arauca en todas sus órdenes. Llevamos casi más de 60 días desde que sucedió la parálisis para esas compañías petroleras afectando notablemente la economía del departamento de Arauca. Y lo más triste es que nosotros, derivados de esta actividad, beneficiamos a todo el país. Entonces, ahora que sí se reactiva, aparece todo el mundo por acá y antes de estos 60 días que estuvieron todos los sindicatos, que estuvieron los empresarios del departamento de Arauca buscando apoyo, casi nadie les ponía cuidado y casi ningún funcionario del gobierno quería prestar atención a este problema que tenemos. Hoy que se soluciona, si aparece todo el mundo aquí a darle parte de tranquilidad y a decir que ya logramos hacer. Pero estos 60 días fueron mortales para los araucanos y para la economía del empresario del departamento. Bueno, ahí estaba Germán Rosso Anís, representante de la Cámara por el departamento de Arauca. Feliz día, ha colgado el representante. Pues, hay muchos puntos que nos dio a conocer el representante de la Cámara, Germán Rosso Anís, algo que dice que los ministros prácticamente los traen los de las empresas petroleras, que sólo le van a dar de a dos o tres minutos a la comunidad que participen y que en la agenda, pues, los representantes de la Cámara por el departamento de Arauca, los congresistas, no, pues, hasta el momento no van a tener la palabra. Entonces, la verdad, lo que dice él, durante casi 60 días, es que se presentaba este problema en Arauca, no había venido nadie al gobierno nacional y ya que eso solucionó, pues, reaparecen. Dice que estas dos horas no van a alcanzar. La otra es que no se sabe si el ministro de pronto está, sino dos horas en el municipio de Tame, y luego se desplaza la capital y no venga Arauca. Pues, vamos a ver, usted sabe que la agenda de un ministro puede estar ahorita en Tame, aún no ha llegado, o puede estar en Catán, en el aeropuerto en Bogotá, y lo llama el presidente, cancele allí, váyame para otro lado, y puede pasar. Entonces, esperaremos a ver qué pasa sobre estas reuniones con los ministros en el departamento de Arauca. Conocimos la posición del senador a la República José Vicente Carreño, también conocimos la posición de la representante de la Cámara, Karen Manrique, y también acabamos de conocer la posición del representante de la Cámara, Germán Roswanis. Vamos a ir a una pequeña pausa para ver si podemos comunicarnos con la representante de la Cámara, Lina Garrido, para que nos dé su opinión sobre esta visita de estos dos ministros al departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!